No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y ahora, vamos yo, listo. Y ahora, 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 y ahora. Si quieres chocolate, te vuelves, paga los que te diré. Cómo chocolate, y cómo te le de. Cómo chocolate, y cuánta te le de. Cómo chocolate, y paga los que te le de, cómo chocolate, y paga los que te le de. ¡Qué déjate! Porque el sube 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 Siguimos, seguimos, seguimos Sigue bailando, sigue gozando Sigue bailando, sigue gozando Mi cucha, merengue, merengue Merengue, el ritmo Lo baila, lo mueve Y mueve, y mueve ¡Muevelo! La guayaba por día ¡Eso! ¡Así! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tómalo, devoralo, déjalo Te lo regalo ¡Suscríbete! Véntelo en pedazos y digiérelo Te lo regalo Que no son hombres Los de su tipo Que se maltrata Y sin motivo Todo el que ha salido con él Quede contigo ¡Suscríbete! 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 Se nos va a ir a guardar la comida, que este nunca cambiará en su vida. Quiere engañarme con mi mejor amiga, que este es un mal que no tiene medicina. Que ya en tus cuentos no van conmigo, que se quede contigo. Y esa cadera, afloja, 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 afloja. Y ahora, este pasito, con sexualidad y amor. La Guayama podrida.